bueno amigos saluditos bienvenidos una vez más estamos aquí desde el barrio los lobos amigos así que ahora hay pachanga así que amigos lo puede llevar aquí andamos con ashley así que amigos mire estamos aquí desde el barrio los lobos y nos fuimos para la pachanga vamos a ver y y y y y y y Y luego lo volé, para que nadie pisara el puro hombre, María Isabel. El aire es de aquí, tu hombre, pero luego lo volé. Ahora que nadie pisara el puro hombre, María Isabel. Como mi nombre es el calmerón. Vamos a la playa, que había este sol. Vamos a la playa, que había este sol. Yuridiri, fuera tu voz. Yuridiri, fuera tu voz. Yuridiri, fuera tu voz. Yuridiri, fuera tu voz. La luna fue caminando, junto a las olas del mar. Te dirías de los ojos, tu forma de mirar. La luna fue caminando, junto a las olas del mar. Te dirías de los ojos, tu forma de mirar. Ahora es el bombero y el puro telón. Vamos a la playa, que había este sol. Como mi nombre es el bombero y el puro telón. Vamos a la playa, que había este sol. Yuridiri, fuera tu voz. Yuridiri, fuera tu voz. Yuridiri, fuera tu voz. Para ti, María Isabel. Yuridiri, fuera tu voz. Yuridiri, fuera tu voz. Yuridiri, fuera tu voz. Para bailar. Para ti, para bailar. Para bailar. Para bailar. Para bailar. Siento en la mente, mi tina. Para el agua que me bebía. Siento en la mente, mi tina. Para el agua que me bebía. Mi tinajeita linda. No te pongas a llorar, no te pongas a llorar No te pongas a llorar, no te pongas a llorar Música Música Yo me di a mi tinerita, no sé cómo la dejé Yo me di a mi tinerita, no sé cómo la dejé Pero yo no pierdo la esperanza, que muy pronto la ve Yo me di a mi tinerita, no sé cómo la dejé Yo ya me voy para mi pueblo que ya me espera La mujercita que yo más quiero se llama Feria Yo ya me voy para mi pueblo que ya me espera La mujercita que yo más quiero se llama Feria Que linda es, que linda y bella Que linda tiene toda su cara y su cuerpo Feria Que linda es, que linda y bella Que linda tiene toda su cara y su cuerpo Feria Yo te suplico que nunca, nunca tú me abandones Por el cariño y por este amor no me abandones Que linda es, que linda y bella Que linda es, que linda y bella Yo ya me voy para mi pueblo que ya me espera La mujercita que yo más quiero se llama Feria Yo ya me voy para mi pueblo que ya me espera La mujercita que yo más quiero se llama Feria Que linda es, que linda y bella Que linda es, que linda y bella Que linda tiene toda su cara y su cuerpo Feria Que linda es, que linda y bella Que linda tiene toda su cara y su cuerpo Feria Y con que la voz es pinche Es suegros pinche Y es que soy asesino, déjeme quedar Me gozo de esos mirar y son tan seguras Voy a enloquecerla Y esto es pa' que le gusten Mis suegros pinche ¡Vamos a la voz a mi niña! Mi niña déjeme decirle que si estoy dormido con un tren y mi sueño En mis más grandes fantasías que para siempre pueda ser todo esto Mi niña déjeme decirle que si usted no quiera vivir en mi memoria Que yo la llevaría con Dios para siempre los dos vivirá ya en la gloria La llevo dentro de mi mente, dentro de mi alma y no puedo sacarla Es un cariño tan bonito y tanta ternura Te quiero ir de allá Cariño como el que ahora siento nunca había sentido Dejeme quedar Me gozo de esos mirar y sin tanta ternura Voy a enloquecerla Voy a enloquecerla Y con el sabor de la furia Ahora está Voy a entregar mi cariño Una linda y sincilla preciosa Esta es lo que me quería Me dejó cuando Mario la amaba Después de canto en mi vida Una herida que nunca salía Solo le pido que vuelva Y acabé con toda mi tristeza Ay amor Me dejaste cerrar el pedazo Ay amor Ahora como hago para olvidarte Me dejaste cerrar el pedazo Ay amor Ahora como hago para olvidarte Me dejaste cerrar el pedazo Ay amor Por entregar mi cariño A una linda y sincilla preciosa Esta es lo que me quería Me dejó cuando Mario la amaba Después de canto en mi vida Una herida que nunca salía Solo le pido que vuelva Ya acabé con toda mi tristeza Ay amor Me dejaste cerrar el pedazo Ay amor Ahora como hago para olvidarte Ay, 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 ay amor Me dejaste cerrar el pedazo Ay amor Ahora como hago para olvidarte Ay amor Ay amor Y por ahí me dijeron Que quiere que haces Que la de mi niño Y por ahí me dejaste cerrar el pedazo Ay amor Y por ahí me dejaste cerrar el pedazo Me dejaste cerrar el pedazo la mañana, los barrancos que hay arriba, los bollabos de Zara. ¡Dame la media dieta, mamá! 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 ¡Ay, mi tío, mi tío, mi tío! ¡Dame la noche, morra, quince el río! ¡Ay, mi tío, mi tío, mi tío! ¡Dame la media dieta, mamá! 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 ¡Dame Subiendo la luna arriba, bajando la luna abajo Mi caballo se ha quedado, porque se rompió la pía Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, ay me ganó de borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, a un pato, cuando se amanece aburrido Dame el levito, dame el levito, a la bota Dame el levito, dame el levito, a la bota Dame el levito, dame el levito, a la bota Y saluditos especiales para Erika Ay, 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 cita Dame la media de ol, dame la retentera más Dame la media de ol, dame la retentera más Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, a media noche borracho perdido Ay mi tío, ay mi tío, ay mi tío, pero no vele amanece aburrido Dame la levito, dame la levito, a la bota Dame la levito, dame la levito, que no hay otra Dame la levito, dame la levito, a la bota Dame la levito, dame la levito, que no hay otra ¡Gracias! ¿Está bien? ¡Gracias! 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 La cuarta se me cato con un pecho, zapatero y toda la noche estuvo Que toda la noche como en la tele, 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 en la tele. A perder los pueblos le faltan fuerzas al corazón. Una mañana sale el jurado. A un pantarillo yo oí cantar. Era mi madre que es mi mamado, no te estás bueno, no me voy a consolar. Una mañana y mi Bartolina, a un pajarillo le oí cantar. Era mi madre que es mi mamado, a su chupera fue a consolar. Yo no le temo ni a la ballena, aunque es la beña de la chuma. Al que nos demos al mandiluado, de mis venas voy a pagar. Pena de muerte pedía la gente. Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir. Música 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 Pa' que la gozé Ya y después esto mijo No le he traído a bailar, a tocar La playa estaba desierta El marco baila tu bien Pasando con mi guitarra Para ti, María Isabel La playa estaba desierta El marco baila tu bien Pasando con mi guitarra Para ti, María Isabel La playa estaba desierta 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 Chibiribiri 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 Para ti, María Isabel Chibiribiri Para ti, María Isabel Quisiera morirme y una buena pena Porque sería malo que me trajo sus problemas A través del barco yo envío tu cara La cara de verte donde la luna Tengo mucha prisa por ir a buscar Luego me arrepiento y me cae el coraje Fue la decepción más grande que tenía Lo que te hiciste sufrir ahora que viví Dime cantinero, tú dame la pena Ahora es de mi niña y mi gato y yo Que salen de sus amores y también el corazón Tenga cuidado mano Pedrito porque El viento está peligroso La mujer salvadora y ella es digna de admiración Que trabaja con empeño y tiene buen corazón Es alegre, gullanguera, saltarín y complaciente Pero salí en altanera cuando alguien me pasa Y continuamos con más del sabor de la cumbia Ya andes estorbando piche, una bailaza es para afuera Y es que ya la ando analizando como está la zona Y dice que ahorita ya está por agarrar juegos de cañales Allá en el medio va, está caliente Y en el medio es un cañales o tres horas aquí Oye me va hermano, eso no es un estúpido Algo romántico, lleno de pano Un poco de viento, nada de dinero Y me insultaba y me insultaba desde el público Lleno de pano, me puso el panío Y entre la gente yo me voy, patito y cantido Y mi amigo Paco, como de gozar Y el cumpiallero Me pase a bailar con la abuela Por eso te insisto y un poco cítico Tanto no importa que me llames del hermético También un césico y aquella fábula Cuando se le hace a mis oídos y con quiseo Óyeme barmano, eso no es un estúpido Algo romántico, lleno de palido Un pobre mistero, ganas de dinero Y me insultaba y me insultaba desde el público Lleno de panico, me puso el panío Y entre las estrellas yo me voy, patito y cantido Cuidado que ahí anda Rambo Entre el tiempo de hambre Dice la vecindita, dice la vecindita que te murió Ay mi perrita Que era la más bonita Que era la más bonita Que era la más bonita Y la encontré en la plantadita Y yo no sé qué le pasó Por que no la atropello Por andar de enamorada Por que no la atropello Por andar de enamorada Por que no la atropello Pobrecita mi perrita La pinta va comentando Ya se oye lo sin marea El cielo está iluminado La estrella va a desencarnar Cruzando esta ley de cumbia Va apostando de parranda Y gozando con mis amigos No, eso va a sacar mal Todo es el carnaval Al carnaval de mi tierra Vámonos a disfrutar Y a gozar de los amores Vámonos al carnaval Al carnaval de mi tierra Vámonos a disfrutar Y a gozar de los amores Yo pensé que decidí Llevarnos pa' estamparral Algo así, algo así Lo que pasa es que nosotros le diferenciamos La fiesta va comenzando La fiesta va comenzando Ya se oye lo sin marea El cielo está iluminado Las estrella va comenzando Las estrellas van a desencarnar Contando esta ley de cumbia Vámonos todos de parranda Y cruzando con mis amigos Nos vamos al carnaval Vámonos a chaparrar A gozar de los amores Vámonos a disfrutar Y a gozar de los amores Vámonos a chaparrar Vámonos a chaparrar Vámonos a chaparrar Y a gozar de los amores ¡Vámonos a chaparrar Al chaparrar Su gran barrio Vámonos a disfrutar Y a gozar de los amores Vámonos a chaparrar Al chaparro en su rapadeo Vamos a disfrutar Y a gozarnos los amores Se van abandonando Y eso no es mentira, compadre Y al tener dinero, sí vale El malviviente, borracho y parratero Si no tiene dinero, no tiene una esperanza En vez de verlo, la gente con aprecio Lo ven con el precio y le tienen desconfianza Y no querido, no quiero que te pierdas Aún te queda tiempo para dejarlo en mi cielo El malviviente, malcriado con su madre Y así estiré con todo Pero pa'l día del juicio Por más calentita con espíritu de amor Dándome mi pasita Y ahí estoy con más calentita con espíritu de amor Y espero a la que quiera jugar como se debe Y aunque cualquiera puede ser buena con bandera Aquí está el enfermito Que venga la enfermera Aquí está el enfermito, que venga la enfermera El primer anito de Santiago Soy muy enfermo y me siento con alta temperatura Y con este movimiento me sube la calentura Soy muy enfermo y me siento con alta temperatura Y con este movimiento me sube la calentura Este calor se me quita según me dijo el doctor Dándole una topadita y una buena chupadita Con espíritu de amor Dándole una topadita y una buena chupadita Con espíritu de amor Te espero a la que quiera jugar como se debe Ya que cualquiera puede ser buena con la tierra Aquí está el enfermito, que venga la parcelera Aquí está el enfermito, que venga la parcelera Que venga muy prontito, mi fiebre ya lo espera Y me dé masajito, toda la noche entera Quedaré quietecito, a la hora que ya quiera Que venga el enfermito, que venga la parcelera Aquí está el enfermito, que venga la carterita Aquí está el enfermito, que venga la colochilita Aquí está el enfermito, que venga la parcelera